Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Agradecemos mucho de que veas nuestro canal y todo nuestro contenido. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un problema que podemos encontrarnos en algunos terminales Windows, en algunas computadoras o dispositivos que manejen el sistema operativo Windows, ya sea Windows 10, 11, 8 o hasta XP. Y es cuando aquí, en nuestro sistema, desaparece por completo la opción de apagar, reiniciar o hibernar. No tenemos opciones a esos botones. Entonces puede ser algún cambio administrativo que se haya hecho en el equipo. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir aquí donde está el símbolo de Windows, aplica para todos los sistemas, das clic derecho y das donde dice ejecutar. O también te voy a mostrar en el teclado cómo más puedes hacerlo para sacar esta opción. Utilizas la tecla Windows y la tecla R. Y también te va a aparecer la opción ejecutar. Son como puede aparecer ese comando. Luego vas a colocar el siguiente comando. Es el comando gpbit.msc. Yo ya lo tengo ahí porque he programado con él y he hecho algunas configuraciones. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a dar Enter y se te va a abrir un editor de directivas de grupo. Aquí puedes administrar tu equipo, el almacenamiento, los comportamientos, lo que quieres que se haga con tu equipo. Pero para corregir este error, o no es un error, o para corregir o deshabilitar esta directiva que nos impide completamente tener acceso a pagar el equipo que vamos a hacer. Vas a ir aquí donde dice plantillas administrativas. Bajo configuración del equipo, plantillas administrativas. Vas a desplegar y vas a ir donde dice menú, inicio y barra de tareas. Aquí hay una partecita que dice quitar el acceso a los comandos, apagar, reiniciar y suspender y noten que está habilitada. ¿Qué van a hacer? Van a dar doble clic en esta directiva y le van a dar no configurada. No configurada. Sencillamente le van a dar no configurada o deshabilitada, pero es mejor no configurada. Y le dan aplicar. Y si ustedes quieren borrar ese comentario que pronto haya colocado el administrador, también le dan aplicar a aceptar. Entonces ya no está configurada esta directiva. Y si van a inicio y van aquí a apagar, noten de que ya aparecen los botones. Pero vamos a hacerlo otra vez. Si está activada esta directiva, va a activarla. Noten de lo que les va a salir. Noten de que les va a decir que no hay disponibles opciones de energía. No hay nada para apagar el equipo. Entonces, una razón por la que desaparecen estos botones es esta directiva de que se desactiva el botón apagar, reiniciar, suspender e hibernar. Entonces, no configurada, aplicar y aceptar. Y el problema queda completamente solucionado. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal. Dar manito arriba y comparte este video con amigos y familiares. Recuerda además ver nuestras listas de reproducción donde encontrarás más de 500 videos que te ayudarán a hacerlo tú mismo en casa. RSC RSC RSC